Pero bueno, estaba grabando, estaba grabando, excelente, muy bien. Resalta y resalta que los chismes no paran y el día de hoy nuestro queridísimo Aldo Geo, o mejor conocido en el vago mundo como Ghost Geo, Aldo, yo sé que estás viendo esto, hijo de la chingada, güey, ya, el podcast te estás haciendo pendejo, mijo, ya toca podcast. Pero bueno, mi compadre se puso a raguear, güey, pero a raguear con ganas contra los gringos, contra la Twitch Rivals, contra Eufonia, contra mi chingada madre, güey, o sea, este vato agarró, sacó el machete y dijo, mira, me los voy a madrear a todos, güey, empezando por los hijos de puta que no vienen al directo del Tartaja, cabrones. Estamos muy cerquita de volver a llegar a los mil espectadores, que yo sé que gran parte de este número es por estos chismes que están pasando, pero de igual manera, vénganse pa' Twitch, empezamos entre 6 y 7 de la tarde, hora de México. Y los que no han visto el último podcast, vénganse pa' acá. Pero bueno, Aldo, papito, suelta el veneno, güey, hazme feliz. ¿Quién es? ¿Quién es? Veo uno, veo uno, no sé quién sea, pero... ¿Intentá darle tú? Tienen caballos, güey. Creo que son dos, sí. Son tres. Corre, 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 corre. Ven, Galdo, tú puedes. Ven, Galdo. Estoy muerto, yo de Paco. Get back here. You only can't with three more? You only can't with three more? Don't want me, want me, bro. You suck, bro. You suck. Hunting like four, you fucking noobs, man. You suck. Yeah, don't check. Come, you just摯. Give me one by one. Give me one by one. No. Güey, se defendió chido estando él solo. Y no se le da mal el inglés al hijo de la chingada, ¿eh? Eh... Alexis, gracias por los beats. Un besote. No se le da mal el inglés al cabrón, ¿eh? Voy a hacer tres los culoncitos, güey. Porque no tina nada a los putos, güey. Hasta la verga, güey. Ay, Dios mío, güey. Ya, tres los culos secos estos, güey. Nada que hacer, güey. Estoy entilteado, güey. Ah, su puta madre. Pues a dormir o qué, papús. Tres tryhards haciendo equipo, güey. No te dan el uno... Yo eso no lo veo mal, güey. Yo aquí, mira, yo no veo ningún pedo que los güeyes sean tryhards y estén haciendo equipo. Si las reglas lo permite, no hay ningún pedo. Versus uno ni siquiera. Ahora, que son culos. Eso sí. Así de putos son, güey. Así de putos son. Y me vale verga a mí aquí decirlo, güey. Son unos pinches codardes, güey. Son culos, güey. Dame el uno versus uno, culero. Dame el uno versus uno y te juro, güey, que ni siquiera limpio te vas a ir, güey. No te vas a ir limpio, pinche vato culón, güey. Con tres. Tuviste que dispararme entre tres, culoncito. Hambre a la verga, güey. Uy, ¿por qué se tiltea tanto, güey? Qué pinche emputé, güey. La neta, güey. Pinche raza, güey. Nada, ni cómo escapar, güey. ¿Hubiéramos regresado por el caballo, maybe? ¿Y me iban el caballo? Ah, ya. Lo hubiera no existido. Pinches culos, güey. Los tres con pinche caballo, güey. Lo más seguro es que hubiera regresado con... por mi caballo y ya está, güey. GGs. GGs. Pues nada que hacer, güey. ¿Qué hago contra tres pendejos, chat? ¿Qué hago contra tres pendejos tryhards, güey? Se tienen que aliada entre tryhards, güey, porque les da miedo matarse entre ellos. Son culos, güey. Pero está bien. Me pelan la verga. Esto demuestra que no pueden solo los culos, güey. Porque si hubiera llegado solito el George, güey, ni una puta bala, güey. O al menos mínimo limpio no te ibas, güey. Traía todo el pinche arsenal para matarte a ti, pero contra tres no puedo ya. Está difícil, güey. Ni me revivieron los culones, güey. Me voy a dar uno versus uno porque no, le da miedo, güey. Pinches vatos culos, güey. Son culos los vatos, güey. Venga. Una, dos, tres. Son unos pinches culos, güey. ¿Qué está haciendo el pan? ¡Pasando cerros! Tienen que ser de pinches perros de dardos el pan. Ay, se anda la verga, güey. Son culos, güey. Ah, qué pute, güey. Que nunca puedas hacer un puto PvP, güey. Tienen que ser de pinches perros cobardes a la verga. Twitch, baby, te pese a la verga también tú, güey. A la siguiente invita hasta a Dream si quieres. Dale, verga, güey. Pinches. A la verga. Te dejás organizadas con el culo, güey. Dele, lias por los cinco meses. Tres. Tres tryhards. O cuatro, güey. Aliados. ¿Por qué? Porque hay pinches cien mil dólares, güey. Y les tiembla, mira. La pinche manita les hace así. Más que nada le molesta que los gringos se burlaban después de matar a hispanos noobs. Verga, güey. Al Aldo le truena la vesícula en los servers de Call of Duty de hace 20 años. O los de Counter Strike, güey. O sea, le va a dar. Si le hubiera tocado esa época al Aldo, güey, su puta madre. Le truena la vesícula, ¿eh? Los culos, güey. A la verga, güey. Te puse a la verga, Twitch. La neta, güey. Con todo respeto. Chingas a tu reputísima perra madre. Y también el pinche George. Pinche morro meco, güey. Llégame de a uno, culero. A ver si tan pinche verguita te vas a creer, pinche vato. A la verga. Me pelas la verga. Y el Hasbic se queda escondido, güey. Son tres, son cuatro. Este... Lo mataban también, ¿sabes? Están a la verga, güey. Ya, pinche tranquilo, güey. Va a toda la pinche raza, güey. Que me vaya a tirar. El Hasbic lo dejó muy uré es judío, güey. ¿Qué puedes esperar? En TikTok, güey. En Twitter. Me pelan la verga, güey. Todos y cabrón. Ustedes son igual de pendejos. Me pelan la verga. Mira, putos así, güey. Me la pelan, güey. Culos, güey. Mira. Pinche bola de culos esos, güey. Sí, güey. Se la dan de la gran caca, güey. No más tienen que ir en pinche grupitos y no, no pueden. Hubieras llegado tú solo, George. Hubieras llegado tú solo y te demostraba lo que era ser mi pinche cliente, güey. Así como tu Miguel en los pinche escondite del pinche echadone. A la verga, güey. ¿Qué pute me envergué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué te perras? Es un juego. ¿Qué? Eres pendejos, güey. Tim, vengan. ¡Ah, madre! ¡Cris lo mató! Eso le falta... Eso le pasa, güey. Por tanto LOL en su vida, güey. ¡Cris mató a George! ¡Cris mató a George! ¡Qué grande, Chris Green! ¡Qué grande, Chris Green! ¡Qué grande, güey! ¡Qué grande, güey! ¡Wey, Chris Green mató a George, güey! ¡Qué grande ese Chris Green, güey! ¡Ah, es que llegó allá donde... ¡Qué bueno, güey! ¡La verga! ¡Trende Sniper! Sí, las cosas que me quitaron. ¡Culos, güey! Llegan entre tres, güey. Si querrás tú me mató en uno versus uno, güey. Está bien, güey. ¡Entre tres con putos caballos, güey! ¡Está la verga! Tú, gracias por la Prime. Besate, güey. Gigi's, Gigi's. Gracias. Ahí, póntanos de hierro. Póntanos de hierro también. Gigi's, güey. ¡Hamba, le voy a dar hasta 50 suscripciones al pinche Chris, güey! Gracias por vengar al guapo del Aldo. Besitos preciosos. Espérate, la verdad. La verdad, 50 suscripciones. A ver, nomás del pinche la felicidad no le da arriba, güey. ¡Pute, güey! ¡Qué perro en pute, güey! Donándole al Chris nomás porque mató al pendejo este del George, güey. ¡Qué pido con el Aldo, güey! ¡Está bien salty, güey! ¡La verga, güey! Aldo, relájate. Es un juego, carnal. O sea, yo sé que a lo mejor andaban de mamones, pero pues, güey, bienvenido a internet. Yo qué sé. ¿Qué? Sí le caló, güey. ¿Qué te da mal, güey? Vale verga. Aquí vamos a tirar cagada. A mí me vale verga, güey. Voy a andar quedando callado nomás porque es un gringo. A mí me pela la verga. Sea gringo, tailandés, francés. La cagada va para todos por igual. A mí me chupa tres pingos. Su pinche fandom sea más grande que el mío. Tres veces más grande que el mío. Me pela verga, güey. Yo contra su pinche fandom solo puedo, güey. No pasa nada. Me pela la verga, loco. Y las cosas como son, güey. Se la dan de la... Son 100 mil dólares. ¿Y qué tiene, güey? O sea, el juego va de eso. Es una competencia en la que puedes hacer alianzas y tienes que matar a los demás. Díganme cuál es el problema. Díganme qué regla se rompió, güey. Bullet, gracias por los 15 meses. Un besote. Yo entiendo que hay 100 mil dólares, pero... Es que... La pinche gran caca, el pinche morro creyéndose el gran culo, riéndose, güey. Aldo despertando mañana no debí decir eso. A ver, yo creo que se la pela bastante. Personalmente, creo. A ver si te ríes en el puto piso, güey. Cómo las pinches cosas hubieran sido diferentes, culero. Tres pinches, güey, se encabaló, güey. Por la espalda, güey. Solo que no vean la piedra en la pared, güey. No es que se haya dolido, es que le molestó que lo mataron entre tres y se re... ¿Cuál es la diferencia entre dolido y molesto? En esta situación. ¿Cómo que los baiteé, pendejos? Tiene a uno, le va a hacer un cargador a otro. ¿Qué más puedo hacer? Güey, me bajó toda la vida de dos escopetazos. Me ponía a pelear ahí, güey. Me ponía a pelear ahí. Me iban a encerrar, güey. Veas por donde lo veas, me iban a encerrar, güey. Eran tres, güey. Eran tres cabrones. O sea, no podía pelearles de ninguna manera, güey. ¿Sabes? Ah, pero se la rifó. Porque también en Eufonia se le ocurre hacer cazarrecompensas con la pinche ubicación durante 24-7 en vez de hacer un radar cada 30 segundos que te diga dónde está para que mínimo tengas tiempo de equiparte o esconder... Un besote. ...como en el puto Fortnite, güey. ¿Sabes? Que se ve el pinche círculo y después el círculo se va teleportando. No, lo ves en el mapa todo el momento. Muy buena. Eso está roto, güey. Aquí sí estoy con el Aldo, güey. O sea, que está algo bastante roto, güey, que ahora sí que en vivo, güey, está apareciendo tu ubicación a cada rato. Es como de que, güey, esto está demasiado bestia. O sea, en el Call of Duty, por ejemplo, en el UAB apareces unos segundos. En el Fortnite, como dice este güey, o sea, se va actualizando la posición, pero no está todo el rato siguiéndote en todo momento. O sea, sí está un poquito roto, güey, la verdad. Buen punto por Ufonia también, güey. Cazarrecompensas. Muy buen balanceo. Excelente, güey. Excelente Ufonia. Después, los güeyes vienen en caballo. Llegan en vergüiza. Nosotros no tenemos... No mames, ¿qué le pasa a Pan? No mames, Pan. Ay, güey. No mames, cabrón. Güey. Ay, güey, vete a la verga. Hombre, vete a la verga, güey. Es que vete a la verga, güey. O sea, todos tiran de loco al Dead, güey, porque no viven esto, güey. ¿Sabes cuántos streamers no han de decir? Ay, no, es que no es así. El Dead solamente siempre se queja. Dead no se queja por quejarse, güey. El Dead dice las cosas porque son así y ustedes lo acaban de ver ahorita, güey. Ustedes lo acaban de ver ahorita, cabrón. Ustedes acaban de ver y de presenciar el puto balanceo de Eufonia. Acaban de ver y de presenciar el pinche evento ¿Cómo va, güey? Tres putos tryhards en caballos, güey. Con una recompensa activa por parte de Eufonia que te da una pinche cazarecompensa que puedes ver en cualquier momento, güey. Y que tienes... O sea, puedes ver dónde está en el momento exacto, güey. ¿Cómo te escapas de eso, güey? ¿Cómo tienes posibilidad de sobrevivir? Mínimo, dime dónde viene mi pinche cazador para defenderme. ¿Sabes? Vienen los pinches morros se crean la gran caca porque vienen entre tres tryhards full armados con caballos contra un solo, güey. Venme solo, güey. Y así ya no me enojo. Venme solo, güey. Venme solo y mátame y burlate matándome uno versus uno. Ahí te voy a decir skill diff me ganas. Aquí ya de cierta manera acepta la lloradera, güey. ¿Sabes? Porque es como que venme solo y ya no lloro, güey. Pero mientras llegues con tres, güey. Y te estás creyendo un culo por matarme entre tres mientras me rematas y no tienes... ¿No le habían sacado piedras del riñón a este cabrón, güey? Mijo, relájate un chingo, güey. Tanto coraje te va a dar. Ahora te las van a sacar de la vesícula, güey. Ni siquiera de revivirme para ver si es cierto que muy verga, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está la diferencia de skill. Ahí está la pinche diferencia de skill, güey. Así como ayer que el pinche el gringo tryhard sobrevivió porque el güey sabe moverse, sabe escaparse porque también es un erudito del Minecraft que se la vive en el puto Minecraft. Pues ya, güey. Se escapó. Pero limpio no se fue. Y el pinche George, limpio no te ibas a ir, güey. Traía todo el pinche arsenal para ti, cabrón. No se fue limpio. Vente a la verga, güey. Se pueden ir a la verga, la neta, güey. Se pueden ir a la verga, güey. A lo que cobre ufonia, güey. Mínimo, si van a cobrar eso, güey. Mínimo, contraten gente, güey. Que pinches piense en cómo hacer las putas cosas y sí sepan balancear. Así se las dejo, güey. A la verga, güey. Vente a la verga. Muchas gracias por la invitación y yo, Juan, soy fan de ti, güey. No soy fan ya de este tipo de eventos, güey. El evento tiene muy buena pinta. El evento, como idea, es muy buena, güey. Pero, como siempre, los estudios detrás de hacerlo, güey, lo hacen mal. El balanceo no existe, ¿ok? ¡Qué bufonia no vale verga, güey! Twitch metiendo mano para meter a tryhards de 15 mil horas de Minecraft ya también es otro pedo. Pero, por parte de Yohuan, muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco de tu corazón. El evento es una idea cabrosísima. Lástima que se esté opacando por esto, güey. Y no lo digo solo yo. Lo dicen. Lo dicen. Más streamers, ¿ok? No lo digo solo yo. No soy el único que está pensando esto ahorita mismo, güey. Y ustedes acaban de ver la feedback. Ustedes acaban de ver la feedback de cómo los gringos estuvieron mate y mate. ¿Y por qué Hasbic está todo tieso, güey? ¿Por qué Hasbic no se mueve? Ni de pedo, ¿no? ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Qué envergue, güey! ¡Qué perro envergue! ¡Me vale verga, güey! ¡Que me vayan a tirar las pinches verdes! ¡Me viene valiendo tres kilos de verga, güey! ¡Que de todos pinches lados me vayan a tirar! ¡Oh, te preocupes, Aldo! Aquí te bancamos, papi. Por hablar lo que está pasando y por hablar la puta de verdad te hace un llorón, soy un pinche llorón, güey. Pero al menos tengo los putos huevos para hablarlo, güey. Al menos tengo los putos huevos para hablar y decir las cosas como son y no quedarme calladito, güey. Como tú, un pinche mediocre, güey. Estancado. Así a la verga, güey. ¡God, Aldo, chingadona, güey! Aquí te bancamos, papi. Y coman verga, bola de vergas. ¡No, hombre! ¡Qué pute, güey! ¡Qué hijo de puto! ¡Qué puto, güey! ¡Hombre, a la guerra, mira! ¡Mira! Y después te viene Ufonia X Hormigeo. Hormigeo no va a estar programado por Ufonia, güey. Ufonia ya... Amigo, desde que te están cobrando tres veces más por unas mamadas que ni siquiera son, güey. Y desde que me entregaron unos Hormigeo 2 así, pura verga dije que quiero Ufonia, ¿no, güey? ¿Sabes? Yo lo estoy haciendo con otros desarrolladores que esperemos que lo hagan bien, güey. Y esperemos que entreguen lo que me están prometiendo. Y si lo hacen, amigo, ahí es donde va a haber un parte de aguas para Ufonia, güey. MVP Crieros, este... Los de Garnet. Si Garnet me entrega lo que me está mostrando y lo que me está diciendo, güey, Gigi's. Ufonia se va a dar cuenta que no somos únicos que puedan hacer eso. Y es obvio, güey. Y así como ellos van a llegar más y más y más y ya está, güey. Gigi's. Pinches inútiles, güey. Yo nomás escuché que les digo pinches inútiles. La neta. Anda también sabe jugar. Pero vas a invitar a pro players, digo, creadores de USA. ¿Al Hormigeo? Sí, voy a meter. Mira, tenía... Ahí te barren. Ven, tenía un chingo de ganas. Tenía un chingo de ganas de presentarle el proyecto a Twitch Rivals. Pero viendo lo que hicieron en este pinche evento, güey, y que metieron a esta gente, güey, de 10 mil, 15 mil horas a jugar un pinche evento por 100 mil dólares, güey, este... En el cual el 80% son gente casual o noob. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva, la verdad! Prefiero poner yo el premio de mi pinche bolsillo, ¿sabes? Aldo lo entiende, güey. ¿Lo ven? Aldo, a pesar de los llores y esto, Aldo lo entiende, güey. Ven, ven. Twitch llega a meter mano para hacer otro y que un evento vea así, güey. La neta, güey. La neta, güey. Prefiero meter el pinche dinero de mi bolso a que llegue a pasar algo así. ¿Cómo que de mi bolso, güey? ¿Qué evento, güey? Que yo en hormigeo siempre he tratado de mantener eso, güey. ¿Aldo estrapo? ¿Sabes? En el que todos pueden tener oportunidad. Ok, te mueres. En el primer hormigeo, te morías, había un gulag. Puedes regresar, padrino. Es que es coquete. Puedes hacer alianzas. Puedes jugar como tú quieras. Hormigeo 2, equipo. Tú no tienes... No, yo tengo cartera como cualquier hombre. Normal. Testosterona. ¡Aú! ¡Guerra! Cada equipo tenía un pro, güey. Ya el pro era el líder y él sabía cómo manejar, güey. Había pros que jugaban por su cuenta. Había pros que hicieron un buen equipo como, por ejemplo, Sprint, que fue el que llevó a su equipo a la final. ¿Sabes? Pero esto, güey, que estás viendo aquí, no es balanceado. Y esto que estás viendo aquí está generando toxicidad. Es como se está convirtiendo en como el Rus Rivals, güey. Así está. Esto que está aquí es toxicidad. Desde que los gringos se están creyendo el gran culo por llegar en equipos desde que ellos se están haciendo la burla de diciéndose I'm the monster, I'm the monster. Oh, kill. You're trying to kill me yesterday. Pero cuando estaba solo el culerito ni hablaba por el puto micro. Es ahí que se genera esta pinche toxicidad. Entonces Twitch no va a llegar ahorita a decir Aldo, ya te metamos. Yo personalmente a eso no lo llamaría toxicidad. Yo personalmente. ...los eventos es demasiado tóxico. Váense a la verga, güey. Váense a la verga. Los que generan la toxicidad siempre son otros y eso es lo que nunca ven, güey. ¿Por qué? Porque Twitch tiene más en presente y les importa más a Twitch su comunidad de Estados Unidos que la hispana. Cuando la comunidad hispana levanta números por encima de los de allá, güey. Al cual, güey. Pues sí, pero pues 10 cabrones gringos valen más que 50 chamacos peruanos, güey, ¿sabes? O incluso hasta que 100. Entonces, pues, obviamente Twitch pues va a cuidar más del lado de la cartera donde están los dineros, güey. Al cual, güey. Fuera de Estados Unidos ¿de quién se habla siempre? Kaizenat, XQC, Pokimane. Ya no tanto como antes. Güey, en cambio de los hispanos, güey. Te puedo nombrar a un chingo, güey. Te lo dejo, güey. Ahí te lo dejo. Y no digo de que ay, es que deben de venir más a la TAM y hacerle más puro caso a la TAM. No, o a España, a hispanos, güey. No. Sino que sea todo pinche parejo, güey. Estas mamás, ¿qué güey? O sea, ¿sabes? Y me envergué ahorita, Ren. No sé si viste mi clip. Me envergué porque se están creyendo un culo, güey. Y tú sabes que a mí eso me enverga, güey, literalmente se la pasan los videos de su amigo. Se escuchó como trailer de película, güey. Tres tryhards. Diez mil horas. PVP. Minecraft. Full Minecraft. ¿Sabes? A la verga. ¿Qué hago, güey? Está ahí tilteado. Porque no llegan de a uno. Mira, aquí está la de esta. Bueno, esta es más equilibrado. Ponle tú, güey. Pero Hanna también. Hanna también sabe jugar, güey. Pero eso. ¿Dónde está? Espérate. Pues bueno, no mames, güey. Es que vi chaldo, güey. ¿Para qué, güey? ¿Para qué tanta bilis? Era innecesario, güey. Entiendo que te emperra y todo. Pero era innecesario. A ver, muchas gracias porque salió videíto. Pero, pero. Tres tryhards y un mexicano. Suena como a chiste, güey. George no es tryhard. Bueno, no sé. Yo no lo conozco. Yo sé que es un americano que hace contenido de Minecraft y poco más. O sea, ya saben que a mí Minecraft ni por acá. Entonces, eh.